Hola chicos, ¿cómo estamos? Hola Sofi, el problema es que estoy un poco oscuro en la habitación, porque tengo a mi hijo durmiendo en la otro lado y donde igual grabo siempre y no quise molestarlo. Oye, bueno, ya que estoy viendo que se está metiendo gente, antes que nada, daros las gracias a todos, porque en el día de hoy hemos superado ya los 12.000 seguidores en la página, ya somos ya 2010 y esto es un mérito gracias a vosotros y merecía ser un directo para daros las gracias a todos por estar ahí. En el junio de este año, hacemos 8 años de que yo hice la página, así que lo celebraremos por todo lo alto. Hola Ángeles, y bueno, aparte ya de comentarlo de los 12.000 seguidores, ayer quería hacer un directo, pasa que estaba cabreado, estaba empingado por cómo estaban sucediendo las cosas en el día de ayer y creo que gracias a Dios vino bien porque ahora estoy más tranquilo de cómo hubiera hecho las cosas ayer. Pero bueno, antes de cogernos el empingue y explicar cómo está la situación real en Cabo Verde y no cómo nos la están contando en los medios de comunicación, pues quisiera hacerme eco de una campaña que han hecho unos compatriotas en la Isla de Sal, que si no lo habéis visto os la pongo. Vamos con todo, Forte Cabo Verde. Para el turismo seguro de Cabo Verde somos una fuerza. El nuestro olhar para el vuestro olhar, un turismo seguro. Juntos, jamás seremos vencidos. El nuestro mejor para la seguridad. El nuestro destino seguro, el nuestro Cabo Verde. El Cabo Verde, cada sabe. Juntos somos más fuertes, salud, salud, salud y salud. Nosotros desde la página nos unimos a esta campaña y es verdad que Cabo Verde es un destino turístico seguro. Es decir, tanto en la Isla de Sal, como Bavista, como San Vicente, como Praia, donde están los mejores hospitales públicos y privados. Así que por esa parte hay que seguir fomentándolo. Las presiones van a decir, tristemente dicen que no, que este año va a ser fatal a nivel del turismo, pero va a ser fatal a nivel mundial. Es decir, no solo en Cabo Verde. Ustedes solo tienen que ver las noticias para ver que las personas no tienen dinero porque esta crisis nos ha jodido todo. O las que tienen dinero tienen miedo a la hora de viajar y es normal. O que las compañías aéreas no vayan a volar en los destinos que queramos. Así que este año ya me han dicho ya de varios frentes de que este año va a estar jodidísimo para que Cabo Verde reciba gente. Pero Dios quiera que me equivoque y este año, también por mi bien, porque yo también tengo un negocio hotelero, las cosas cambian. Pero ya nos han dicho los turoperadores que nanay de que vayamos pensando ya en el año que viene. Pues bueno, el motivo de este vídeo, aparte de festejar los 12.000 seguidores que tenemos en la página, es para informar un poquitín de cómo está la situación del coronavirus en Cabo Verde. Ya tenemos una buena noticia de que ya en Boavista no hay... Perdón, en San Vicente ya no hay ningún caso de coronavirus oficialmente. Ya el último paciente salió ayer del hospital. Seguía por esa parte, es una muy buena noticia. Ahora los únicos casos que hay de coronavirus en el país son en la isla de Boavista. Que los casos han bajado, a nivel oficial siempre estoy hablando. Los casos han bajado y donde está el repunte ahora del coronavirus es en Praia, más que nada porque se están saltando por el forro de los cojones, disculpame por las palabras, el confinamiento. Entonces, en el día de hoy, para ser más exacto, han habido 27 casos nuevos en la isla de Santiago, con lo cual ya hay 156 casos solo en Praia. Y yo puedo asegurar y... Bueno, mentira, vamos a hablar de propiedad. Actualmente hay 156 casos oficiales en Praia y 218 en todo el país. Yo tengo claro de que la cifra va a haber mucho más de lo que nos están contando por cifras oficiales. Según me llevan, me han contado extraoficialmente, ojo, no me hagáis mucho caso, yo casi nunca tengo razón, pero me han hablado extraoficialmente que estamos hablando de miles de casos que hay en Praia. Saludos, José, que hay miles de casos en Praia. ¿Cuál es la ventaja que tiene Cabo Verde? De que el Cabo Verdeano es una raza fuerte. Es una raza muy fuerte y digamos que el virus no les va, no les está afectando tanto. La mayoría son asintomáticos y eso es la suerte que está teniendo ahora mismo el país. Digo la suerte porque estamos en época de verano, hace calor, pero este que venga la lluvia, esto va a ser una cagazón abismal. Pues ya sabemos que en Praia, en determinados barrios, es normal que en estas épocas del año, cuando hay lluvia, se forme el dengue. Entonces, ahí sí va a haber el problema. Como no se controle en Praia, en la situación del coronavirus, se va a montar la de Dios, porque se va a juntar con la gente que tiene dengue y ahí sí va a haber el problema, porque hasta ahora han escapado, gracias a Dios. Y digo, han escapado porque son una raza muy fuerte y están casi todos, la mayoría, asintomáticos y no hay ningún problema. Pero Dios quiera de que no vengan las lluvias y en Praia se monte la de Dios, porque ya le digo, me estaban hablando, ojo, extraoficialmente, de que había miles de personas positivas en Praia. Lógicamente todas asintomáticas, pero que se va a extender la enfermedad mucho en Praia, porque no se están tomando control ninguno. Sí, como veis todos los días pongo fotos en la página o informaciones en la página, en el cual la gente se pasa por el forro a los narices, el distanciamiento social. Justamente ayer hubo un conflicto social aquí en Cabo Verde a nivel de Facebook, en el cual hubo dos vídeos de diferentes personas que están en los centros de confinamiento en la capital del país. Uno que sí me pareció mal, era un grupo de personas que se estaban descojonando y se estaban pasando bien dentro del centro de confinamiento. Y ese fue donde hubo el problema, que ya después seguiré. Y después hubo otro del nieto de una señora, que es la primera fallecida en Cabo Verde, y habló del nieto y lo que habló fue, se ha puesto en la página, si queréis lo podéis ver, y lo que habló no fue nada fuera de lo común, habló de su experiencia y de su situación actual dentro del centro de internamiento y de las condiciones con las que estaba siendo tratado. Eso, yo me lo he dicho. Usted dice que son propias conclusiones. Pues bien, pues por la tarde, el gobierno no tiene otra idea más buena, que en vez de afrontar y mejorar las condiciones, lo que hace es, manda a la policía para retirar todos los teléfonos. Ahí con dos cojones. Hicieron un majo y limpio, como podemos decir, en Canarias, y quitaron todos los teléfonos para que la gente no supiera, o que, perdón, para que desde el interior de los centros de internamiento no mandaran imágenes de cómo estaban dentro. Como vieron el revuelo que se montó, por la tarde-noche, el comandante de la Policía Nacional de Cabo Verde emitió un... emitió un... por el cual habían tomado esa decisión, es que, bueno, que en el vídeo del grupo de personas que se estaban descojonando y demás, pues al parecer tres de ellos eran policías nacionales que estaban internados. Porque recordemos que en Cabo Verde, bueno, que en Praia hay infectados, oficialmente, 13 policías nacionales están infectados con coronavirus y, lógicamente, están en los centros de internamiento. Pues al parecer el famoso vídeo este de que estaba un payaso, que no se podía llamar de otra forma, haciendo el vídeo, pues metió... complicó la vida a estos pobres... a la policía nacional, a los agentes de la Policía Nacional que también estaban ahí. Y según... por eso actuó el comandante de la Policía Nacional, hizo un majo limpio y quitó todos los teléfonos de... de todos los centros de internamiento. Porque recordemos que donde estaba el grupo, estaba en el centro de internamiento de la Cruz Roja y... donde estaba el chico que... que emitió solo, que era el que estaba con... el nieto de la señora que falleció. Ese señor estaba en el centro de internamiento que está dentro de la Escuela de Estelería y Turismo, que está en Palmarejo. Si estamos hablando de dos extremos de praia. Pues... dijeron, pues... quitamos todos los teléfonos de todos y si están todos incomunicados. Claro. Así, en vez de... eh... hacer las cosas de diferente manera, pues... lo hicieron así. Lógicamente, yo me quejé. Yo tengo en mi perfil personal... Yo esta mañana puse el... Bueno, mentira. Anoche ya puse el grito en el cielo. Esta mañana... Eh... Bueno, anoche mismo... eh... el... la orden de... bueno, aquí dicen orden, pero es el colegio de los abogados. Hice un comunicado... eh... diciendo que eso era ilegal. De que... resumiendo... porque es una... una carta extensa. Pues resumiendo de que era ilegal y que no... y que condenaban la... la acción porque no... no... no la podían hacer. Y... y... creo que así... Bueno, sí, tiene razón el culano. Y... y... y lo que hicieron fue que... el colegio médico... perdón, el colegio de abogados... resumiendo... eh... se puso... eh... de parte de la... gente que la que ven... las que le habían quitado el móvil... por el motivo de que... coño... que es normal... cojones... que tienen la policía para... quitarle los teléfonos a la gente. Aunque yo sigo diciendo... y soy de los que piensan... de que... no fue la policía... en sí. Es decir... no fue el comandante al que lo ordenó. Habrá sido un político que habrá dicho que... vamos a... quitarnos la vergüenza... para... para que no... me estén mostrando cómo están... las condiciones en las que están. Y esto viene al caso de que yo esta mañana... de mi perfil de empresa... discutí con una política... porque yo en este caso yo defendía la libertad de expresión de... 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 de estos chicos... que yo no estaba de acuerdo... y lo sigo diciendo... yo no estoy de acuerdo con el primer vídeo del grupo de... del grupo de personas... pues... daba la impresión de que se estaban pasando pipa... y estaban descojonándose... y... y demás... no es verdad que no estaban dando una buena imagen... pero de ahí... que no estén dando una buena imagen... o de que a mí no me gusten... no significa que se tenga que censurar... hay cosas que me gustan... cosas que no me gustan... igual que habrá personas aquí que estén viendo el vídeo... que no les gusta la mierda que yo estoy hablando... y les podrá parecer mal o bien... pero oye... está la libertad de expresión... y si no te gusta pues no mire... y en el caso del vídeo de... de esta gente... oye... es verdad que no me gusta... pero de ahí que no me guste... no significa de que ya tengan que censurarlo... y tengan que quitarle los móviles a los chicos que... que están todos ahí... o quitárselos a todo el mundo... yo puedo entender de que se les llame la atención... y a estos chicos... o a los policías... o a los agentes de policía... que están ahí... ingresados... y ya está... un apercibimiento... oye... esto no lo hagas más... o mira... compórtate... que es un agente de policía... y estás aquí... bla bla bla... internamente se pueden hacer muchas cosas... pero ya directamente... tomar la medida de quitar los móviles... pues no me pareció... justa... y yo se lo defendí esta mañana... en mi perfil de empresa... a lo cual me responde un político... y me pone la comparación de... de... que ha pasado en estos días... una actriz de Portugal... puso un... hay una campaña... o hay un post... en el cual dice... que los niños aquí en Cabo Verde... se están muriendo de hambre... y claro... y estaba arrancando fondos para... para... para coger dinero... para mandar para Cabo Verde... para... para que los niños no se murieran de hambre... aquí en Cabo Verde... entonces el ministro... un ministro... que no ahora mismo... ahora Vicente... que no sé de qué pasta es... pues respondió diciendo... de que eso es mentira... de que aquí en Cabo Verde... ningún niño se está pasando hambre... o se está muriendo de hambre... y es verdad... en ese tema yo le di la razón al ministro... que no hay ningún niño que muera de hambre... y eso... yo puedo dar fe... por lo menos aquí... en la zona rural donde yo estoy... que es mostero... de aquí no... los niños... de los ocho años que yo llevo aquí... yo no he visto ningún caso... de alguien que se esté muriendo de hambre... entonces lógicamente... el ministro... respondió y... 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 la... la declaración que había estado... pues bien... pero yo iba esta mañana... la política me responde... de que... hicieron bien la policía... al quitarle los teléfonos... a la... a los chicos... porque así evitamos que... gente del exterior... del país... se lleven una mala impresión de Cabo Verde... o una mala idea de Cabo Verde... a lo cual yo le dije... vamos a ver... si... desde cuando... a mí me importa... o a mí como español... o... a ustedes como Cabo Verdeanos... le tiene que importar... lo que piense alguien... de fuera del país... lo que tienen que importar... es lo que piense la gente de aquí... de Cabo Verde... si yo como español... a mí me importa un carajo... lo que piense alguien... de nosotros... de fuera de España... de fuera de... de España... si... ahora mismo ya sabemos... lo que piensan de nosotros... fuera de España... pero... no va a cambiar mi... mi idea de... ni de coña... mi... digamos que... esta situación sería... imposible verla en España... de que nos quiten los teléfonos... para mostrarle cómo está la situación en España... o que se monte un revuelo... porque en un hospital de España... muestren cómo... cómo está la gente en España... o los pasillos... como pasó en su día... hoy sigue pasando... en el... en el... en el... en el... en la actividad masiva de pacientes en los servicios de urgencia... a nadie se le ocurriría decirle a un... a un enfermero... cómo ha pasado aquí... cómo ha pasado aquí... y pasa aquí... si los hospitales de San... de Santiago y de San Vicente... eh... han firmado... todos los profesionales médicos... bueno... médicos no... eh... todos los profesionales sanitarios... es decir... médico enfermero... auxiliar... acelerador... todos han firmado un... un contrato... en el cual... están obligados... a no revelar... lo que acontece... dentro del servicio de urgencia... en todo lo que concierne... a los pacientes con coronavirus... al igual que no están... eh... no... no... les quitan... no... no pueden llevar los teléfonos móviles... a... a la guardia... y eso sí... es verídico... eso está ahí... lógicamente... no sé yo público... pero está ahí... está ahí... en el... en lo que pasa en... día a día... en el... en el... en los hospitales... y más cosas... que me tengo que callar... pero... siguen pasando... entonces... cojones... vamos a tener un poquito de por favor... y... y... y que no... y a mantener a la gente informada... porque yo lo que he dicho en el grupo... si los que no estáis en el grupo de españoles en Cabo Verde... está en la página y está en el grupo... y... y en el grupo... yo he puesto de que para allá va a explotar... porque es que ya no... es que... se me está tirando la lengua ya... es decir... todos los días vemos noticias en el... en la prensa... lo cual... ya nos da... eh... impresión de lo que está pasando... es decir... ya las puertas... ya está el Estadio Nacional de Praya... ya está preparado para... atender a miles de personas... noticias que han dado... si cualquiera que mire la biblioteca puede ver la noticia... de que ya... eh... eh... han informado de que el Estadio Nacional de Praya... está preparado para atender a... a cientos o miles de personas que... necesiten... aislarse... eh... el Director Nacional de Salud... cada vez que... que habla en la prensa... dice de que... estemos preparados de que van a ver muertos... no van a ver muertos... ya... ya han habido muertos... la verdad que... estamos callados... eh... es que me sigo... me... yo mismo hablo... según dice el Director Nacional de Salud... tenemos que estar preparados de que van a ver... van a ver muertos... cada... cada intervención lo dice... eh... que más... están censurando... a los profesionales... a los profesionales médicos... ahora están censurando... de que nadie puede emitir lo que pasa dentro del... de... dentro de la... de los centros de internamiento... solo tenéis que ver lo que está pasando en el... leer las noticias como hago yo... pero bueno, me callo... voy a... voy a... escuchar a vosotros... si Sophie... a qué te refieres... el culano... qué te refieres... eh... no, hombre, vamos a ver, eh... 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 la verdad porque parece ser de que si se informa la verdad puede entrar el pánico yo soy de la postura de que al contrario hay que informar de la situación real para que la gente en playa se acojone porque donde está el problema ahora es en playa sin el resto de cabo verde gracias a dios boavista ha bajado el pico en san vicente ya no hay caso oficialmente hablando y oficiosamente no sé nada boavista tampoco bovista siempre que ya ha bajado el pico en baja ya han salido gente de las que de las que estaban en cuarentena ya han salido y estoy seguro de que en playa hay tropecientas mil personas que están infectadas pero es asintomática repito es decir que nadie no hay nadie igual que digo una cosa digo otra ahora mismo no es el que yo sepa no hay nadie muy grave en los hospitales en cabo verde por culpa del coronavirus gracias a que el cabo herediano es de raza muy fuerte y la mayoría están asintomáticos al igual que si te puedo decir de que hay los dos médicos se infectaron por culpa de un niño que estaba de un niño que falleció y al final era era por coronavirus infectó a dos médicos y eso no se le va a la pública y eso no estoy diciendo yo estoy diciendo yo de que un niño murió y era por coronavirus y infectó a los dos médicos que son dos de los médicos que están en que están ahora mismo en cuarentena y más cosas hablando y me estoy desviando de la conversación pero siempre de lo que yo pienso de que hay que informar a la gente de playa de que con total normalidad hoy pasa esto es decir de tomar las medidas de prevención así como hacen en cualquier país del mundo así vamos a convivir con el coronavirus desgraciadamente vamos a vivir con el coronavirus entonces vamos a seguir unas medidas mínimas de prevención si vamos a fomentar el distanciamiento social vamos a fomentar el uso de mascarilla lavarse bien las manos no tener contacto es decir como puse hoy él vamos a prohibir otra vez el estado de emergencia en playa que no está el problema y si no salgas de tu casa y si sale de eso lo para el supermercado y volver porque ahora no todo el mundo se está tomando a coña y venga no voy a ver a mi vecino y todos sabemos lo que son los suburbios en playa que es donde están actualmente que es donde cuando se mira el mapa es donde están los problemas en la capital del país en la santo antonio en palmarejo en pato no hay esos casos como pueden haber en el suburbio de playa entonces ahí donde hay también que haber hacer énfasis en que utilicen las medidas de precaución si más si cabe pero aquí no no hacen nada yo a veces me tiro la lengua en donde están los 32 millones que donó europa para combatir el cobit con preguntas que uno se que uno se que uno se hace no al culano si estoy contigo el virus es grave pero tanto aquí si yo tampoco puedo cabrearme mucho con el con el con el cabo verdiano porque en españa pasa lo mismo en españa pasó lo mismo cuando cuando se acabó la el confinamiento y abrieron las puertas para que los niños pudieran ir a los parques vosotros visteis las imágenes en españa si yo las vi aquí y el cabreo que me cogí yo también se lo cogieron todo el mundo en españa y si eso pasa en españa aquí pasa lo mismo si no vamos ahora a criticar a cabo verde o a los habitantes de cabo verde en españa pasa lo mismo o en cualquier país del mundo pasa lo mismo pero con la diferencia que aquí tenemos el sistema de salud que tenemos repita tristemente no tristemente no pero la única solución que yo veo como se lo dije esta mañana una política es en el estado de emergencia marca en leyes es decir el que le incumpla sanción Es decir, aquí la gente lo entiende por dinero o lo entiende por sanciones. Igual que me pareció muy bien las medidas que han tomado en Praia y en Boavista, en el estado de emergencia, personas que estaban conduciendo con su coche fuera, sin ir al supermercado, sin ir a la farmacia o sin ir a tal, les quitaron los coches y no se los van a entregar hasta que no finalice el estado de emergencia. Pero hemos bajado la guardia. Hemos bajado la guardia y así está la situación como está. Y yo estoy acojonado, que esa es otra cosa, gracias a la OPA, me he acojonado porque yo vivo en la isla de Fogo y están entrando aquí en la isla de Fogo gente de Praia, en barco. También pregunté, pregunté a políticos, pregunté a miembros del Sistema Nacional de Protección Civil y después de preguntar mucho, pues resulta que es verdad que ha entrado gente a la isla. Pero el motivo que me dan es que eran gente que estaban en cuarentena, que venían de otros países y que estuvieron en cuarentena en Praia y que le dieron autorización para venir a la isla de Fogo. Pero qué casualidad, qué casualidad de que un vecino aquí en la zona nos cuenta de que él fue uno de los que vino, que él no vino de ningún lado. Que él fue en su día, le cogió este problema, le cogió en Praia y aprovechó y vino con esta gente. Así que a saber si el señor este está infectado o no está infectado o qué pasa. Y como este, pueden haber varios que están circulando por las islas sin problema. Igual que los vuelos internos de Vinter, hay vuelos internos de Vinter que están haciendo transportes de pacientes, ¿vale? Hace los transportes de las evocaciones y después los devuelven a sus islas. Pues aprovechando esos vuelos, también llevan a gente. También llevan a gente porque yo conozco a gente que ha ido en esos vuelos. Ni cuarentena ni leche. Así iba la cosa. A ver, Susana, es que en teoría no hay movilidad. Es que en teoría, sinceramente, no hay movilidad entre islas. Es decir, no puedes coger un avión y irte a otra isla. O no puedes coger un barco y irte a otra isla. No la hay. Es decir, pero... En su día, el gobierno sacó una ley, que eso fue el mes pasado. Para no engañarte, sí, creo que fue el mes pasado. En el cual las personas que estaban en islas, donde no hubiera foco de coronavirus. Es decir, sin ser San Vicente, Santiago y Guavista, se podían mover entre islas. Solo tenían que ponerse en contacto con el Sistema Nacional de Protección Civil. Y se podían mover entre islas. Pero a mí me consta de que se está moviendo desde playa. Desde playa se están moviendo otras islas. Y me consta de que... De que sí es verdad que la Delegacía de Saúl de San Vicente sí ha puesto en cuarentena a la gente que ha venido de playa. Eso sí es verdad que la gente de San Vicente sí le ha hecho las cosas bien. Y ha puesto en cuarentena a gente que ha venido en vuelos de winter de playa a San Vicente. Son los únicos que me constan que han hecho las cosas bien. Aquí en Fogo, por ejemplo, tengo un caso de Fogo. Aquí en Fogo no he hecho ni pingas. Aquí en Fogo no he hecho nada. La gente caminando por la calle sin ningún problema. Dios quiera que no tengan nada. No digo que no. Yo no puedo ver en el caso de la gente que se ha quedado varada meses en otra isla malviviendo porque no viven allí. Pero, cojones, también hay que pensar en el resto. Coincido contigo, Sofí, pero lo están haciendo. Y yo ya me pingué. Yo ya estaba pingadísimo porque no entendía eso. Coño, es que yo también defiendo a mi familia. Yo tengo a mi familia aquí. Y yo no salgo de casa, Sofí. Yo no salgo de casa. Yo estoy todo el puto día en internet. Estoy todo el puto día conectado. Es decir, no salgo de casa. Pero, más que nada por mí, pero no salgo. No salgo. Y el miedo es ese. Salimos justamente a comprar la comida y ya está. Y vuelta a casa otra vez. Y aquí no hay extinción, hay fuego. La vida es normal. Los bares pueden abrir hasta las nueve. Pero yo, en nuestro caso, nosotros tenemos dos. Y yo no abro ninguno. Yo hasta el año que viene no abro. No abro mis negocios, ¿por qué? No. Primero, porque yo vivo el turismo. Y turismo no hay. Entonces, por lo tanto, ¿para qué coño voy a abrir? Entonces, no abro. Porque para abrir y estar ahí pendiente, ¿no? Prefiero no abrir. Pues, Sandra, cuando termine el directo, te la acepto. Ah, vale. A Sofi. Y, joder. Yo he llevado ocho años, ¿eh? Sin hacer directo ninguno. Porque fui a cabo. Ninguno de vosotros me conocía sin la cara. Ni yo ponía fotos mías en el grupo ni nada. A mí solo me conocían la gente de que... Los amigos que yo tengo aquí en Cabo Verde. Bueno, pero ya es tanta la indignación y el cabreo. Y, sinceramente, que me aburro. No voy a engañar. Me aburro. Y ya es que ya me aburro tanto que ya me dan por hacer directo. Pero ya, por otra parte, también es un motivo también para expresar la rabia y la impotencia que uno siente. Y tiene que hablar y tiene que compartir. Siempre tampoco con la responsabilidad de no hablar tonterías, ni no hablar cosas que no son. Entonces, cuando yo digo algo es porque yo lo he comprobado. ¿Vale? Si todo lo que yo... Todo lo que yo he dicho es... Es cierto. Es decir, se va a armar la de Dios en... En playa como llueva. Como llueva, se va a armar la de Dios. Los datos que está dando el gobierno no son ciertos. Hay muchos más casos que de lo que está dando el gobierno. ¿Que por qué no los comunica? Pues no lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero que no son ciertos también. Que tampoco pasa nada. Ojo, como si ahora da que son 100.000. Si son todos asintomáticos, pues no hay ningún problema. Y al cabo, el coronavirus se pasa sin ningún problema. Todos los que son asintomáticos, que no tienen problemas, pues oye. Y el que tenga problemas, pues que vaya al hospital. ¿Sí? Lo mismo que se dice en España, es para aplicarlo aquí también. ¿Vale? Pero el problema es que si España no estaba preparada para lo que pasó, Cabo Verde mucho menos. Entonces ahora hay que sentar los cimientos porque todavía no se ha llegado ni al pico del caso del coronavirus aquí en Cabo Verde. Y donde se va a crear el problema madre es en playa. Ya en el resto de islas, yo ya no creo, ya tiene que en Boavista evolucionar ni en ningún sitio más. Porque no hay, no hay, el gobierno hizo bien en cerrar la frontera. Pero en playa sí, porque en playa es la isla más poblada que tiene Cabo Verde. Y como hay libre movilidad entre municipios, pues si el mayor fuego está en la capital, pues la gente se mueve. Y ahí es donde se va a montar la, donde van a ver el mayor número de infectados. Otra cosa es que controlen la gente que sale, que sale de la isla. A ver. No, eso sí, Susana. Sí, Cabo Verde no está preparada, pero no Cabo Verde, ojo, eh. Es decir, no es que yo me centro en Cabo Verde. Nadie estaba preparado para esto. Es decir, nadie. Es decir, que no venga ahora de que alguien me pueda decir a mí que es que yo me estoy metiendo con Cabo Verde. No, es que nadie estaba preparado para esto. Pero sí se puede hacer en prevención. Y como hemos hablado, el vadío es cerrado de mente. Pues cojones, hay que hacer campaña. Igual que se hacen campaña contra el SIDA, contra cualquier otro tipo de enfermedad normal, pues también hay que hacer una conciencialización de esto, de que esto ya va a ser el día a día. No es que ahora, digamos, de la noche a la mañana desaparece el COVID. No va a desaparecer. Ya estamos a vivir con ello. Entonces, tiene ahora que hacer una campaña a los suburbios, de las buenas prácticas y demás. Todo el mundo con la mascarilla puesta, de higienización de manos, de distanciamiento social, que no se está haciendo y ya está. Sí, no hay más, no hay otra cosa que sinceramente hay verdad que el gobierno pueda hacer. Sí, yo por lo menos esta mañana ya vi, colgué una foto. Ah, coño, no la colgué en español. Me pasaron una foto en Praia, de que ya en un banco, en el acceso a un banco de Western Union, ya las personas estaban guardando la distancia de seguridad. Yo digo, joder, pues mira, ya se van concienciando la gente. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué opinas, Juan? ¿Tú cómo lo llevas en Praia? Pues ya está, si tú lo llevas bien, Juan, yo me alegro, coño. Oye, yo ya te lanzo la invitación de, cuando tú quieras, hacemos una entrevista y hablamos de tu vida aquí en Cabo Verde, que puede ser muy enriquecedora para todo el mundo. Para quien no conozca a Juan, Juan es una eminencia en Praia. Yo creo que es uno de los que más tiempo lleva viviendo en Praia, en Praia, con negocio de hostelería y es toda una eminencia que es digno de entrevista. Sofí, ha muerto gente ya. Tristemente ya ha muerto gente en Praia y la única que han dado oficial es la señora de 90 años, pero a mí me consta que ha muerto más gente. Dan otro diagnóstico de parasitificado de defunción, pero que han muerto más gente por coronavirus, sí. Para que oficialmente solo ha muerto la señora de 90 años, que es la abuela del chico que habló ayer. Cojones, 20 años lleva ya, Juan. Bueno, para quien no conozca a Juan, lo puede ver en Españoles en Cabo Verde. Creo que fue el primer Españoles en Cabo Verde que se hizo, sale el amigo Juan. Así que si queréis conocerlo, solo tenéis que mirar el programa y el primer Españoles en Cabo Verde que se hizo, sale el amigo Juan. Me gustó mucho la participación de Juan ese día. Gracias. 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 Gracias.